Música So hey guys, welcome back to another Conqueror Tips and Tricks Video, I hope you all will enjoy it. So guys, in this video we will talk about how easy it will be to conqueror. So guys, let's talk about how easy it will be to conqueror. In this video I will tell you a few things. So guys, let's talk about how easy it will be. So guys, let's talk about how easy it will be to conqueror. So guys, let's talk about how easy it will be to conqueror. So let's talk about how easy it will be for you. 2 3 pero que no se ame y si quieres ver como un equipo de la luna de la luna de la luna de la luna cuando te pienso que hay que hacer con el equipo de la luna y también si tienes que hacer el equipo de equipo de la luna 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 que hay muchos puntos más en el equipo entonces en la squad en la dificultad pero es muy fácil me he explicado que los que hay tiempo y la squad para ellos es muy fácil y la squad de una cosa es el más peligroso hacker y el más hacker en la squad porque hay gente que no puse no puse entonces lo hacen en un account en un account en un account en ban entonces no puse no luego un account entonces vamos a hacer en un account entonces vamos a hacer conmigo y la push así también lo hace en squad entonces ahora vamos a hablar de duos que el juego es muy fácil de escuchar mi equipo y dos los jugadores si hay un knock entonces mi equipo me da un golpe o me da un golpe así es correcto si te parece que el juego es muy fácil no es así en el juego uno que uno uno puede ver 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 ¡Suscríbete! es como Dua no es muy rápido sin Dua Daño, en el 2 en el 2, noEx Celos puedes obtener que es más fácil de obtener 2 mientras puedo rec groter THEM en la semana en solo en el caso de que no lo sea que no lo sea y muchas personas dicen que si somos singles habrá amigos y si nos hemos hecho a�o no lo digo y solo solo no tiene ningún problema porque a mi hermano no tiene que hacer no te preocupes y solo 15 y solo 15 y el la y si quieres hacer un granito, solo en el juego se puede salir de igual a la gente y si quieres ayer que si quieres ayer que quieres ayer lo que quieres ayer solo en conqueror entonces ya quieres verlo en la y si quieres verlo a los si quieres verlo ayer y ayer lo que quieres verlo ayer porque la gente la gente y ahora ¡Bye!